Hola a todos, ¿qué tal? Soy Marisa y hoy vamos a hacer una receta nueva con nuestra Thermomix. Vamos a hacer unos pimientos rellenos de carne con salsa de tomate al vermut. La receta la tenemos en Cookidoo, pero bueno, los que no tenéis Cookidoo ya sabéis que no tenéis que preocuparos, que yo os pongo los ingredientes y el paso a paso para que podáis hacerla. Bien, os enseño los ingredientes porque hoy sí tenemos muchos. Bien, pues para hacer esta receta, para los pimientos rellenos, necesitamos tres pimientos rojos. A ver, os cuento, los pimientos, aquí, los abrimos, les cortamos la tapita, les quitamos las semillas y todos los hilitos esos que tienen aquí y los reguardamos en el baroma. Los vamos a dejar reservados en el baroma. Yo los tengo aquí en el baroma, ¿vale? Necesitamos 50 gramos de pan duro, un diente de ajo que tengo por aquí, necesitamos también una cucharadita de albahaca seca, 60 gramos de zanahoria en trozos, 60 gramos de queso en mental en trozos, yo lo tengo picado, o sea, el polvo, media pastilla de caldo de carne, 1 o 2 pellizcos de pimienta, aceitunas verdes, 150 gramos de aceituna verde sin hueso, necesitamos también medio kilo, 500 gramos de carne picada, que la tenemos aquí, podéis utilizar la que queráis, aquí nos piden mixta, la queréis de pavo, de pollo, mixta de la que queráis, ¿vale? Un huevito, que lo tenemos aquí también, y 60 gramos de vermut rojo. Para la salsa necesitamos 2 dientes de ajo, que están por ahí, 150 gramos de cebolla, que la tenemos aquí, es que no tenemos tantas cosas, vale, media pastilla de caldo de carne también, 50 gramos de aceite de oliva, 4 filetes de anchoas en aceite, que los tenemos aquí, una cucharadita de pimentón, 50 gramos de vermut rojo, necesitamos más vermut, aquí tenemos los 50, antes eran 60, ahora son 50, y aquí nos piden 400 gramos de tomate triturado y 400 de tomate troceado, yo voy a utilizar frito, total, vamos a freír el tomate para hacer la salsa, necesitamos también otra cucharadita, otra cucharada de albahaca seca, una cucharadita de azúcar y 150 gramos de agua, y después de todo este rollo, vamos a empezar a cocinar, bien, pues empezamos a cocinar, nos dice la receta que con la punta del cuchillo, cortemos una pequeña tapa alrededor del pedúnculo de cada pimiento, lo retiremos y que retiremos las semillas y lo reservemos, retiremos también el del interior de los pimientos, los nervios y las semillas y los reservemos, los tenemos allí que ya los habéis visto, bien, vamos a poner en el vaso los 50 gramos de pan duro, un ajo, una cucharadita de albahaca seca, la cucharadita, siguiente, ponemos también la zanahoria, siguiente, el queso, media pastilla de caldo de carne, un par de pellizcos de pimienta, y tapamos, 10 segundos, a velocidad 10, vamos a triturarlo todo, bien, le damos al siguiente, y nos dice que añadamos las aceitunas, añadimos las aceitunas, tapamos, 2 segundos a velocidad 4, vamos a trocear las aceitunas, vale, siguiente, vamos a añadir la carne picada, mirad lo que tenemos en el vaso, ahora añadimos la carne picada, voy a separarla un poquito, que no se nos hagan bolas, siguiente, el huevo, 60 gramos de vermurro rojo, tapamos, 10 segundos, giro inverso, velocidad 4, vamos a mezclar, le damos al siguiente, y nos dice que con la espátula, bajemos, los ingredientes al fondo del vaso, bien, no se nos ha subido mucho, siguiente, volvamos, volvemos a tapar, 15 segundos, giro inverso, velocidad 3, mezclamos otra vez, siguiente, vamos a rellenar cada pimiento con la mezcla del vaso, y vamos a tapar con las tapas, ¿vale? bien, os recuerdo, para hacer en el varoma, tenemos debajo puesta la mariposa, para hacer la camarita de aire, ¿de acuerdo? vamos a rellenar un pimiento, que no tiene mucho misterio, pero bueno, rellenamos uno, lo dejamos relleno, y ya, cortamos, y relleno los otros, para que no estéis aquí todo el rato, viéndome a mí, rellenar pimientos, vale, le ponemos la tapita, y al varoma, venga, ahora volvemos, bien, pues ya lo tenemos, dice que los coloquemos en el varoma, ya los tenemos, le ponemos, tapemos, y reservemos, tapado, y dejamos aquí, ¿vale? siguiente, lave el vaso, ya lo tenemos limpio, vamos a poner, dos ajos, la cebolla, media pastilla de caldo de carne, cincuenta gramos de aceite, vamos a poner cuarenta y cinco, cuarenta, que es para freír el tomate, y ya lo tenemos, listo, cuatro filetes de anchoas, echamos las anchoas, siguiente, tapamos, seis segundos a velocidad cuatro, vamos a trocearlo todo, ¿vale? siguiente, colocamos el testillo, bien, vamos a cogerlo, vamos a hacer el sofrito, ocho minutos, ciento veinte grados, velocidad uno, hacemos el sofrito, bien, le damos al siguiente, y nos dice, que echemos una cucharadita de pimentón, una cucharadita de pimentón, siguiente, volvemos a poner el testillo, un minuto, ciento veinte grados, velocidad uno, y rehogamos el pimentón, bien, le damos al siguiente, y nos dice, que añadamos, el vermurro, el tomate, bien, nos pide cuatrocientos de uno, cuatrocientos de otro, ¿vale? y nosotros, como ya hemos decidido, que vamos a echar todo el frito, aún así, haremos la salsa como nos indica, entonces, si vosotros, más que nada, para que veáis los pasos, entonces, si vosotros queréis ponerle, los dos tomates diferentes, ¿vale? una cucharada, una cucharada, de albahaca, y una cucharadita de azúcar, ¿veis? este paso, como usamos el tomate, el azúcar, por ejemplo, pues no tendríamos que ponérselo, pero como quiero que veáis todos los pasos, le vamos a poner el azúcar también, ciento cincuenta gramos de agua, siguiente, vamos a poner el aroma, en su sitio, bien, y programamos, sesenta minutos, temperatura, varoma, velocidad, cuchara, os digo, antes de que termine, vamos a precalentar el horno, a doscientos grados, ¿vale? entonces, cuando volvamos, el horno ya estará precalentándose, bien, pues ya está, tenemos el horno precalentado, que os he dicho que lo íbamos a precalentar, y ahora vamos a poner los pimientos en una fuente, vamos a añadir la salsa, vamos a quitar los pimientos, vamos a añadir la salsa y vamos a hornear durante quince minutos a doscientos grados, ponemos la salsa y vamos a llevar al horno cuando los tengamos, seguimos, pues bien, ya los hemos sacado del horno, a ver que no se me caigan, los tenemos aquí, huele de maravilla, y nada, pues ya habéis visto, una receta original, no es el típico pimiento relleno, de estos de piquillo, que siempre solemos rellenar, ya os contaré cómo estar, ¿vale? Pues nada, recordaros que subimos vídeo al canal martes, jueves y sábado, que os suscribáis, que le deis a me gusta, y en comentarios, pues lo de siempre, nos vemos en el próximo vídeo, chao. Chao.